Hola que tal, bueno esta vez tenemos un localizador gps personal Este gps es compatible con chips telcel o chips movistar Tiene localización básica, además puede llamarle para escuchar las conversaciones o lo que esté pasando junto al gps También se puede configurar para un límite de velocidad, haz de cuenta usted lo pone en su automóvil Y si alguien sobrepasa el límite que usted le puso, por ejemplo sobrepasa los 80 km por hora que es lo que tiene Del límite que usted configuró, le mando un mensaje a su celular avisándole que el gps va a más de 80 km por hora Tiene dos baterías de 850 mAh y tiene una exactitud de 5 metros, entonces es muy preciso este gps Veamos que incluye esta caja Lo primero que vemos son los manuales Aquí en los manuales vienen todos los códigos que son para configurar este gps Incluye drivers El gps que ahorita lo vamos a revisar Un cargador Ya sea para conectárselo al gps o al adaptador que viene aquí adentro Las dos baterías de 850 mAh Estas son las baterías Una funda Esta funda nos sirve para meter el gps y esté sellado contra el agua Entonces ustedes pueden dejar el gps en algún lugar donde se moje Ahora en esta bolsa veamos Aquí tenemos un cargador para baterías Aquí es donde se conecta el cargador Y aquí se pone la batería para recargarla Incluye dos tapas para el gps, una normal Y la otra imantada Tiene dos imanes que al colocarlos en un lugar metálico se queda pegado el gps al lugar metálico Ok, veamos como configurar el gps a nuestro chip telcel Y ocuparlo con nuestro celular Bueno aquí no importa si tienen un smartphone o tienen un celular básico Ya que todo funciona por medio de mensajes sms Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meter el chip al gps Insertarle una batería Y la tapa que ustedes quieran Ok, instalaré esto y ahora vuelvo Bueno aquí tenemos el gps Yo le instale una batería y el chip Como pueden ver hay un led azul que parpadea aquí adentro Eso significa que está prendido Para prender el gps ustedes tienen que dejar presionado este botón El de off y on Durante 4 segundos y van a ver este led parpadear Bueno ya que está parpadeando Cierran la tapa Y continuamos con el tutorial Un dato importante Es que ustedes tienen que dejar el gps con esta cara hacia arriba Ya que aquí está la antena Si ustedes lo ponen de esta manera La señal no va a ser tan fuerte Entonces siempre tiene que estar hacia arriba Ok, tenemos aquí el celular Ahora veamos que códigos van a hacer funcionar este gps ¿Cómo funciona esto? Bueno, ocupan su celular Lo desbloquean obviamente Agregan el número de chip que tienen aquí Yo lo tengo agregado aquí Ustedes nada más se van a la parte de sms Y ustedes para seleccionar el modo de velocidad Ustedes tienen que escribir lo que voy a escribir Ahorita mismo Ok, ese código que escribí Es número de gato Speed es velocidad en inglés Gato 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esa es la contraseña Por default Que viene en todos los gps Gato 080 Es la velocidad Ustedes van a poner a 100 km por hora Entonces sería 100 Gato 080 Es 80 km por hora Y le ponen al final el gato Y enviar Cuando el gps Cuando el gps pase de 80 km por hora Les va a avisar Que esta pasando Por 80 km por hora Entonces ustedes pueden verificar Donde esta el gps Mandando la siguiente Contraseña Con ese código Ustedes van a poder rastrear el gps Ustedes le dan en enviar Es Número de gato SMS Link Número de gato 1, 2, 3, 4, 5, 6 Número de gato Ahora El gps Nos va a mandar la ubicación Exacta De donde esta ubicado Ya nos respondió Ya nos respondió Con los mensajes Ahorita el gps Se encuentra En esas coordenadas Y esta A 0 km por hora Osea nos esta moviendo Aquí nos dice La hora En la que se envió Y el email Del gps Bueno Si ustedes quieren rastrear Ese código Nada mas le dan Un solo clic Y se va a abrir Se va a abrir Google Maps En Google Maps Nos va a aparecer La ubicación Del gps En el mapa Y ustedes ya lo pueden ver Tiene 5 metros De exactitud Entonces Es muy Muy exacto Ok Que otro código Tiene este gps Ustedes tienen un botón De sos Aquí Ok Cuando alguien Lo presione Durante 4 segundos Al número configurado Que tenga Le va a mandar Una alerta De sos Le va a mandar El La ubicación exacta De donde se ubica El gps Y que se apretó El botón de alerta Como configuramos Un número A este gps Para que nos mande El mensaje Bueno Ustedes van a poner Número de gato Admin Número de gato La contraseña Del gps Que es 1 2 3 4 5 6 Número de gato El teléfono A 10 dígitos Y Número de gato Le dan En enviar Y ahora el gps Ya guardó Ese número Como administrador Bueno Ahora que ustedes Apreten el botón De sos Les va A llegar Un mensaje Avisándoles De que Se apretó El botón SOS Otro modo Muy interesante Que tiene Este gps Es que Si usted Si les avisa O Hace cuenta SOS Les avisa Que tuvieron Una alerta Ustedes pueden Devolverle la llamada Directamente Al gps Le llaman Y pueden escuchar Lo que esta pasando Aquí en el gps Pueden escuchar La voz De las personas Que estén hablando O el ambiente El gps Va a contestar Automáticamente A las llamadas No quieren Que apretar Nada Va a contestar Solito Último tenemos Este código Que es el código Monitor 1 2 2 Bueno este es el código Monitor Y la contraseña Que es 1 2 3 4 5 6 En este modo En este modo Monitor Le devuelve la llamada A usted Cuando el gps Escuche algo De ruido Automáticamente Le va a hacer Una llamada A usted Y usted Y usted Contesta Entonces Va a saber Lo que Esta pasando Con el gps Porque usted Va a escuchar Que alguien Entro al automovil O que alguien Esta hablando En el lugar Donde usted Dejo el gps Para eso SS Nada más Usted lo tiene Que enviar Y el modo Monitor Se activa Y bueno Aquí hay otro Código Que es Número de gato Stockade Ah Número de gato Número de gato 1 2 3 4 5 6 Número de gato S E Bueno Sería Semi diameter Número de gato Ustedes lo envían Ese código Es para Cuando el gps Tenga algún tipo De movimiento Le mande un mensaje Avisándole Que el gps Se esta moviendo Para desactivar Ese código Usted Tiene que Mandar Un mensaje Perdón Ese código Es el que Te va a A Poner En el modo Ehm Que se mueva Entonces cada vez Que se mueva Le va a mandar Un mensaje Y usted Vuelve a configurar El modo Stockade 1 2 3 4 5 6 Que es la contraseña Y semi diámetro Es el El Modo De operación De este gps Bueno Esto fue todo Con el gps Localizador Personal GSM Cualquier código Cualquier código Ustedes pueden repetir El video Y verificar Todos los códigos Ya sea administrador O El código SMS Link Que es el mas básico Con el cual Les va a mandar La ubicación exacta La velocidad Y la hora En el que se mando Con el email Del gps Recuerde Que le tienen Que dar click Al link Y los va a redireccionar A google maps Que viene Ya instalada En las aplicaciones De android Ustedes pueden Instalarlo En los de Apple Esas Coordinadas También funcionan Para los mapas De Apple Entonces no es solo Para google maps También funcionan En los mapas De Apple Bueno Esto fue todo Con el gps personal Hasta luego